hey what up ex gente como están sean bienvenidos a este tutorial para conseguir la habilidad victoria frenética este vídeo lo hago petición de un suscriptor llamado gentle puppet un saludo y también una disculpa ya que no pude grabar como jugué la habilidad debido a que ya la tenía conseguida desde hace los primeros meses del juego sin embargo la forma que recuerdo haberla conseguido no es tan difícil y es simplemente matar a cada uno de los enemigos con un ataque definitivo no es necesario recibir poco daño o hacerla rápido con rango zeta como pueden ver yo la conseguí con un rango b este vídeo es muy corto pero a falta de más información o consejos lo dejaré así si necesitan una guía para cualquier habilidad déjenmela en los comentarios y yo se las traeré lo antes posible soy rascali y nos vemos a la próxima